de Diana Torres, por supuesto, quien me da un gustazo saludar. Diana, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Manuel, pues, muy contenta de saludarte también, saludar a Juan, al auditorio, y fíjate que los vengo escuchando y me parece bien interesante porque creo que se van embonando algunos de los puntos que se han tocado en los últimos minutos con un par de reflexiones que yo quería poner hoy sobre la mesa con nuestro auditorio, y tienen que ver con las condiciones en las que se tiene que dar la participación ciudadana para que sea realmente productiva. Y esto lo traigo ya a la colaboración porque vengo percibiendo que en las últimas semanas los procesos de comunicación locales se están haciendo cada vez más tensos desde mi perspectiva. Es decir, percibo como cada vez fluye más información respecto a asuntos que tienen que ver con inconformidades ciudadanas de nuestros municipios, pero también percibo, y esto, ojo, por eso uso ese verbo, percibo, es posible que sea solo mi percepción. Unas respuestas de las autoridades cada vez más tensas, cada vez más molestos, como si fuera cada vez más difícil entablar un diálogo, Manuel, y y producto de eso, intenté como dibujar, trazar algunas reflexiones para entender qué qué está pasando, y la verdad es que sí, si de esto yo pudiera escribir un texto, lo pensaba, seguramente el título sería el que se enoja pierde, porque porque en política, en comunicación pública, sobre todo los ejecutivos, sobre todo aquellos representantes que fueron elegidos por el voto para funciones ejecutivas, y ahora digo por qué sobre todo los ejecutivos, me parece que los legislativos tienen un modelo de representatividad distinto, pero los ejecutivos están obligados, Manuel, Juan, a mantener las puertas abiertas al diálogo, a la discrepancia, a la posibilidad de estar o no estar de acuerdo, y que en ese sentido se va construyendo esta ciudadanía, este último comentario que leía Juan, donde dice, la ciudadanía dice, es al propio gobierno al que le interesa mantenernos alejados, es al propio gobierno al que le interesa mantenernos ignorantes para que no participemos, yo lo primero que pienso, si esto es así, entonces estamos hablando de un gobierno muy ignorante, un gobierno bastante, bastante macabro, porque una autoridad que pretende que la ciudadanía no participe, pues a mí me habla de dos cosas, Manuel, o es una autoridad que no ha pasado por las mínimas horas clase de ciencia política, y no entiende qué es la democracia, y cómo la democracia se construye, y se fortalece, porque además eso es lo más importante, los ejercicios de participación fortalecen a la democracia, los fortalecen a ellos, lo que decía Marco hace rato, si la sociedad civil organizada, como el CCI, por ejemplo, el Observatorio de la Laguna, no estuvieran poniendo su esfuerzo, hay que decirlo, su dinero, su tiempo para generar estos datos, hoy ellos no tendrían herramientas o información con la cual diseñar política pública con la calidad que hoy lo pueden hacer. Si la ciudadanía no pusiera sobre la mesa los temas que le interesan, el gobernante no tendría un termómetro fiel de por dónde guiar sus decisiones, sus discursos, sus políticas, y entonces poder gobernar conforme a lo que la gente está esperando, y si nos vamos al terreno, lo que ellos sí entienden y suelen hacer, pues entonces tendrán menos posibilidades de que en la próxima elección les vaya bien, porque habrán gobernado de forma muy distante, ¿no? Este asunto de del enojo sobre la crítica, del enojo sobre el señalamiento, a mí me parece esto, que es por un lado no entender cómo se conforman los procesos democráticos, y además es no poner las bases y no poner los elementos sobre la mesa para que ese proceso de comunicación se dé, Manuel. Es decir, ¿qué tendría que tener hoy un ciudadano, y ustedes lo hablaban hace rato, para poder participar? Por un lado, información, es cierto, pero ¿de dónde sale la información? La información viene de ellos. La información nos daba a la autoridad. Luis Alfredo lo acaba de decir antes de irse al corte, hasta hace unos años no estaban dadas las condiciones para que los ciudadanos tuviéramos esa información. Hoy la tenemos. La pregunta es, más allá de que publiquen un documento, ¿hay una verdadera intención de que el ciudadano participe? Eben parece que en algunos casos sí, en otros todavía no, y son estos en los que todavía no, donde hay todavía mayores mayores debilidades de construcción, de procesos en conjunto, y de que nosotros les ayudemos. Manuel, yo veo ciudadanos dispuestos todos los días a hacerse un tiempo, en esta carrera por la chuleta de la que ustedes hablaban, de participar, de proponer, de exigir, porque aquí hay que dejarlo claro, exigir es una forma de participación, y eso que lo entiendan nuestras autoridades, exigir es una forma que tenemos de participar, y más allá de molestarse, tendrían que agradecer que deseamos ser parte de sus procesos y de su trabajo para el cual los elegimos. Pero en la medida en la que no se da esa información, el ciudadano tiene menos posibilidades, información es una, apertura es otra, Manuel. Es decir, ¿de qué nos sirve tener la información si no hay proceso, es más, si no hay momento? Si físicamente hoy un ciudadano no encuentra el lugar y el momento en el cual puede hablar con uno de sus regidores, o con su alcalde o su alcaldesa, es decir, también se tienen que dar las condiciones tangibles para que el ciudadano pueda entablar este diálogo, si no sabe dónde puede hablar con alguien que sí lo escuche, en qué momento puede ir a presentar una iniciativa. Otro elemento que me parece importante para que sea esa comunicación, además de esos momentos, es la disposición a la apertura. Yo lo que vengo observando en las últimas semanas es que todo aquello que me señale está en mi contra. Todo aquello que me señale, porque he estado para taparme. Y no es así. Creo, insisto, que mientras no veamos que los señalamientos son parte de la construcción, difícilmente, difícilmente vamos a avanzar y además van a estalentar la participación, y eso es algo que a mí me preocupa. Son unas semanas, dedicamos varios espacios aquí, yo traje varias semanas el tema del proceso de selección del nuevo consejero ciudadano para el sistema estatal anticorrupción. Y al final de la historia, ustedes estos días también han estado platicando con varios representantes de la sociedad civil, cuando la conclusión al final de la ciudadanía organizada es, ¿y para qué tanto show? Es muy preocupante, es muy preocupante, y doblemente preocupante si creemos y somos un poco maliciosos, y algunos lo creemos, porque algunos tenemos elementos para hacerlo, que esa era la intención, que al final la intención es desgastar al que sí quiere participar, cansarlo, agotarlo, exhibirlo, dividirlo, para que al final el año que entra, cada vez sea menos la gente que participe bajo la premisa de ¿para qué tanto show? Si vamos a elegir un ciudadano que al final no es un verdadero representante ciudadano. Un cuarto elemento que a mí me parece fundamental, Manuel Juan, para que el ciudadano quiera participar, son los resultados y las condiciones de infraestructura en que vive. Estos días, yo creo que todos los que me están escuchando, que hemos transitado por nuestras ciudades en los últimos días, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo hay calles donde en un tramo de cien metros paso de la tristeza al enojo, a la ira, a una serie de sentimientos que me produce el ver mi ciudad. Hay partes de la ciudad, Manuel, donde a mí verdaderamente me parece que es indigno vivir. Hay partes de la ciudad donde es imposible transitar. Hay hoy alcantarillas que siguen brotando aguas negras después de semanas de las lluvias. Hay calles que están completamente despechas. Ayer pasaba por una esquina donde se puso un contenedor y ese contenedor está lleno en forma visible de mesa, de sillones, de libreros, de silla. Y digo en forma visible porque eso es lo que se ve, pero en el fondo, Manuel, para mí ese contenedor está lleno de meses de trabajo y de esfuerzo de personas que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para hacerte de esos bienes y que no me imagino con qué ánimo esta familia se organizó para poder cargar sus cosas y llevarlas hasta un contenedor de basura porque había que deshacerse de esos meses de esfuerzo. En esas condiciones, Manuel, es bien difícil participar. Es decir, ¿a quién le dan ganas de participar de algo que está en las condiciones en las que están nuestras ciudades? Creo que tendremos que ir observando por separado los diferentes elementos y las diferentes condiciones en las que la ciudadanía de nuestras de nuestros ayuntamientos está viviendo para saber que realmente estamos en condiciones de exigir lo que hace rato platicaban ustedes. Es decir, de exigirle a un ciudadano que participe, que vaya, que exija, que sea parte de los procesos. Y es que yo veo todos esos elementos y realmente me pregunto, ¿a quién le dan ganas de participar en esto? Viendo esta apertura, esa cerrazón, esas respuestas de enojo de la autoridad y esas condiciones en las que estamos viviendo. Por supuesto que hay que hacerlo y esto no es un desaliento hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, pero también es un llamado a que la autoridad comprenda que mientras no se fortalezcan esas condiciones, va a ser cada vez más difícil que la ciudadanía participe. Y contrario a lo que muchos políticos ignorantes creen, que la ciudadanía no participe no les beneficia. Están cavando cada vez más profundo un pozo del que ellos difícilmente irán saliendo. No sé qué les parezca. Y sobre todo porque una ciudadanía fortalecida, una ciudadanía madura, participativa, a la larga generará mejores autoridades. Quiero suponer porque las autoridades quienes están allí, en teoría representando, en teoría tomando las decisiones más apropiadas para la gente, surgen de la sociedad. Es decir, no pertenecen a otra raza, no los inocula nadie aquí en nuestras comunidades, surgen de la misma sociedad. Y si la sociedad creo que mejora los hábitos, en consecuencia tendría que haber en el futuro autoridades más sensibles, más cercanas, que hagan mejor las cosas, o por lo menos es a lo que tendríamos que apuntar. No, no, y es que seguro seguro la sabrá, Manuel, es decir, en la medida en la que todos participemos, iremos construyendo mejores lugares para vivir. El tema es que cuando un político, insisto, y soy bien enfática en esto porque a mí sí me parece, yo he sostenido mucho tiempo que cuando, que a un ejecutivo, e insisto con el ejecutivo, porque me parece que son los que tienen la mayor responsabilidad operativa sobre las condiciones en las que vivimos, cuando un ejecutivo no ha pasado, no, no ha leído un mínimo de ciencia política, se le nota, Manuel. Se le nota porque no entiende, no entiende lo que es el diálogo, no entiende cómo se construyen los procesos, y y la profesionalización de nuestros políticos es un asunto pendiente, fíjate, ahora que estuvimos siguiendo el proceso de de esta selección de del Comité de Participación Ciudadana de la Estatal Anticorrupción, y vimos los volúmenes de los currículums que se presentaron, vimos las entrevistas que les hicieron, yo por lo menos las vi, las entrevistas que le hicieron a las candidatas, las deliberaciones que hicieron sobre sus perfiles, cómo se escuchó a la sociedad civil opinar sobre sus sobre sus perfiles, y una preguntaba, ¿Y cuándo ha pasado un director general por un proceso como este? ¿Cuándo ha pasado un secretario por un proceso de selección tan duro como este? Porque claro, si quieres ocupar un puesto ciudadano, hay que pasar por todo eso, hay que necesitar un currículum sólido, hay que defender una entrevista de manera sólida, hay que ser capaz de argumentar de manera sólida. ¿Cuándo un director ha tenido que pasar por algo como él? Claro. Me pregunto, ¿Cuántos de los directores de área, de los secretarios técnicos, de la gente que realmente decide sobre nuestros presupuestos, ha tenido que pasar por un proceso técnico? ¿Y cuántos si hoy tuvieran que pasarlo se quedarían en el puesto donde están? Si te creo que también el momento que estamos viviendo y estas limitaciones para la participación ciudadana son producto de una de un de una burocracia muy muy mal seleccionada, muy débil técnicamente, que por supuesto, si el que decide no tiene una buena nota, pues difícilmente va a tomar buenas decisiones y por consecuencia se van a dar menos condiciones para que participemos. Pero hacia allá hay que ir, hacia allá hay que empujarlo, aunque insisto, si quieres empujar desde el lado ciudadano, está clarísimo, y en Coahuila lo hemos visto, que cuesta diez, cien, o mil veces más. Claro. Empujarlo de las estructuras de los partidos. Muy bien. Diana, pues como siempre, agradecidísimos con tu participación, nos haces reflexionar sobre estos temas importantes, y gracias, estamos en contacto. Claro que sí, Manuel, un saludo para todos. Hasta luego, un abrazo.